desaparecidos en el Valle de Juárez desde el 21 de octubre confirmó por medio de redes sociales que está muerto, que ya lo encontraron, el cadáver. Los seres queridos de Gerardo Alberto Valenzuela Reyes informaron que su cuerpo ya fue localizado desde hace varias semanas y esperan que la Fiscalía Zona Norte les entregue sus restos para darle cristiana sepultura. Sin embargo, las autoridades estatales no han dado a conocer el lugar y la fecha del hallazgo. Mientras se ignora si también fueron localizados sus dos amigos, identificados como José Luis Amador Franco y Roberto Iván Espinosa, quienes fueron privados de la libertad el mismo día cuando visitaban el río Bravo en el Valle de Juárez. Acudieron, según sus familiares, a pescar. Gracias. Gracias.